Muy interesante. Ah, oiga, y si en vez de coger este triángulo, cogemos otro. Uy, te salen cosas súper interesantes. Solo vamos a hacer otro triángulo para que veas qué puede ocurrir. Borramos este. Si te das cuenta, el triángulo, si has observado, el triángulo que hemos hecho antes era acutángulo. Tenía los tres ángulos agudos. Los tres ángulos agudos. Y el circuncentro nos ha salido dentro del triángulo. Vamos a ver qué pasaría si hacemos un triángulo. Un triángulo que no sea acutángulo, que sea, por ejemplo, obtusángulo. Es decir, que tiene un ángulo muy abierto. Por ejemplo, esto así. Ahora, en vez de hacer uno agudo, ni recto, ni recto, lo vamos a hacer más abierto. Obtuso. Para que el triángulo resultante sea un triángulo obtusángulo. Y ahora lo hacemos así. Hacemos así. Hasta ahí, por ejemplo. Ya tenemos un triángulo. Escaleno, yo creo, porque este parece más pequeño que este. Y este es el grande. Y obtusángulo, porque esto es obtuso mayor que noventa. Vamos a hacerle las mediatrices de sus tres lados. Cogemos. Decimos lado A. Este. Vamos a hacerle su mediatriz. Pinchamos en un extremo de la A. Con algo más de la mitad. Y hacemos así. Clic. Clic. Vamos al otro lado. Y hacemos así. Clic. Que no ha llegado. Tengo que volver. Clic. Clic. Vamos aquí. Clic. Este con este es por donde pasará su mediatriz. La M sub A. M sub A. La M sub A. Esto es muy bonito para hacerlo tú en tu casa. Te preparas el compás. Te preparas una buena regla. Un folio. Mejor dos folios. Uno debajo de otro. Para que el compás pinche bien. Porque si solo pones un folio, el compás, la punta del compás no hace buen pinchazo. Ya tenemos la M sub A. M sub A. Cogemos ahora este. El B. Para lo mismo. Llamar a este B o el C es igual. Este extremo con este extremo. Todo lo demás nos olvidamos de ello. Pinchamos. En un extremo del B. Como un poquito más de la mitad. Así. Y así, por ejemplo. Y a ver si ahora... Cortamos a la primera. Sí. Y sí. La mediatriz tiene que pasar por aquí. Y por aquí. Esto era de otra anterior. Que lo borramos bien. Uniendo bien los puntos. Si te das cuenta. Desde el infinito. Hasta el infinito. Y ya tenemos la M sub B. Y ya tenemos la M sub B. Vamos a ver ahora el C. El grande. Lado C. Lado grande. Pinchamos. 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 Cogemos un poco más de la mitad. Por ejemplo así. Y hacemos así. Click. Lock. Así. Mover. Con pasito. Clic. Clic. Y clic. Este punto. Con ese punto. A unidos. Con la mediatriz. Sub C. Con la mediatriz. Sub C. Este punto. Con este punto. Unidos. Vamos a ver. Bueno. M sub C. ¿Qué nos ha pasado? Que también se han cortado las tres. M sub A. M sub B. Y M sub C. ¿Dónde se han cortado? Aquí. Este va a ser nuestro circuncentro. ¿Pasará la circunferencia por aquí, por aquí y por aquí por los tres vértices? Sí. Seguro. Oiga. Pues luego a lo mejor se nos sale de la pizarra. Que se salva. Pero ya habrá tocado los tres vértices. ¿Qué es lo que queríamos demostrar? Que es el centro de una circunferencia circunscrita. Escrita circun. Alrededor. Circunscrita. Se llama esa circunferencia. Marcamos aquí. Ay, no. ¿Qué es este? El circuncentro. Me estaba yo... ¿Ves? El circuncentro. Y ahora, desde aquí, hacemos así. Vamos por aquí. Si te das cuenta, por aquí se diría, hasta aquí. Ha pasado por los tres vértices, pero por ser obtusángulo, el circuncentro ya no ha salido dentro de él, dentro de su barriguita. Ha salido fuera. Y muy curioso, y eso te lo dejo para ti. Y si no es ni acutángulo, ni obtusángulo, sino que es rectángulo, es decir, que tiene un ángulo recto, pues te dejo a ti que experimentes y veas dónde te va a salir el circuncentro. Muy curioso, curiosísimo. Y este ha sido el segundo milagrito de los triángulos, en el que hemos aprendido que era una mediatriz, una recta que cortaba los segmentos por el punto medio y formando ángulos rectos. Esto es una mediatriz, perpendicular, cualquiera que corte recto es perpendicular. La que no cortaba recto era oblicua. Oblicua, perpendiculares, porque todas serían paralelas, y la perpendicular que corta por el punto medio tiene otro apellido, mediatriz. Pues con las mediatrices, de los tres segmentos de cualquier triángulo, logramos encontrar el circuncentro, que es el centro de una circunferencia que circunda, una circunferencia circunscrita al triángulo. Esto puede valer, pues para cosas muy útiles, muy útiles. Imagínate, que sois tres chicos, y vivís en puntos diferentes, lógicamente, ¿no? Y vivís en puntos diferentes. Uno vive aquí, el otro vive aquí, y el otro vive aquí. Y vais a hacer una cabaña, para disfrutar en vacaciones. Claro, dice, pues vamos a hacer la cabaña aquí. Entonces este dice, ah, sí, qué bajos. Dice, a vosotros os pilla cerca, pero a mí me pilla muy lejos. Dice, ¿y por qué no la hacemos por aquí? Dice, hombre, qué listo, así tendrías tú muy poca distancia, llegarías enseguida, y nosotros tendríamos mucha distancia. Y dice uno, dice, pues mira, tranquilo, dice, esta semana en clase, hemos visto cómo resolver el asunto. Facilísimo. Unimos nuestras tres casas, por tres segmentos, se formaría un, o hay que mal, se formaría un triángulo, dibujaríamos las mediatrices de los triángulos, y el punto que saliera, que sería el circuncentro, ese punto estaría a la misma distancia de tu casa, de mi casa, y de esta, y de la casa de este. Eso es una cosa interesante. O tres pueblos, que tratan de poner que sería un vertedero, para tirar la basura, y se están peleando. Dicen, claro, que la pones más cerca de este pueblo, no llegarán los aires malos, y oleremos mal. Y entonces uno dice, pues mira, para que nadie discuta, que ese vertedero esté a la misma distancia de los tres. Lo mismo, con el circuncentro, estaría resuelto. Bueno, el próximo vídeo, en el 49, veremos el tercer milagrito de los triángulos. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!